Habéis visto bien, es el primer beso que vemos de Blanca Suárez y Javier Rey. Y no solo uno, fijaos que aquí viene el segundo. Quizás estas imágenes os suenen de algo, y es que fueron las primeras fotos que salieron en las portadas de las revistas, confirmando la nueva relación entre los dos actores. Ahora por fin, las tenemos en movimiento. En ellas, Blanca y Javier pasean de la mano por las calles de Madrid. Es la noche de reyes, y la pareja camina de lo más cómplice y cariñosa bajo las luces navideñas de la capital. Porque para combatir el frío, qué mejor que, aparte de abrigarse bien, darse un buen beso.